El podcast de esta semana está presentado por la Liga Bananera de la CONCACAF. Bienvenidos a este canal, el crema soy el canal, el mejor equipo de fútbol, que a todo equipo te le va a ganar, eso dejemoslo a un lado, pobre, escúchate este podcast, que te vengo yo a través, siéntate, monte como te, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Así es Azul Cremas, como cada semana les traemos el podcast de su preferencia, el podcast que cada semana lo hacen suyo y que cada día crece más el podcast más americanista que existe en la red del Crema Show. Está aquí, ha llegado para analizar todo lo que ha sucedido con el América, con la situación de la Liga, la situación de la CONCACAF, que bueno, de ahí hay varias cosas que se tienen que hablar y mucha tela que cortar porque de verdad es una catástrofe esa Liga tan bananera que nos tocó vivir. Sin lugar a dudas, no podemos hacer absolutamente nada, pero yo creo que se pueden mejorar muchas cosas y de eso vamos a hablar. Bueno, empecemos por el principio, que es la Liga. La Liga nos tocó este fin de semana que pasó, nos tocó uno de los rivales más difíciles, uno de los rivales que en los últimos tiempos se nos ha complicado más, que ha sido más difícil, pero que a mi parecer su era está terminando. La era de Tuca Ferretti y Guignac, para mí se está terminando, empezó a crecer con la final de la Libertadores contra River y terminó justamente con la final del Mundial de Clubes y creo que se ha cumplido un ciclo que el francés ya no tiene más gas para aportarle a ese equipo. Desde 2014 la fecha se nos volvió complicado, se nos volvió muy difícil poder enfrentarlos en ciertos puntos con mucho respeto, en ciertos puntos nos ganaron una final, la más importante que hemos perdido. Y bueno, se les ha acabado el gas, Tuca Ferretti tampoco ya encuentra la cuadratura a su equipo y eso se aprovechó perfectamente, se le supo jugar al rival, se le sacaron las mejores piezas que tenemos, empezando por Aquino, que es de lo mejor que tenemos en la actualidad en el equipo. Y de ahí, bueno, la media cancha es formidable con Richard, Fidalgo y Aquino, son una barrera para adelante y para atrás, o sea, lo que construyen y lo que recuperan los tres es fenomenal, lo que hace cada uno por individual es alucinante. Y bueno, tanto se vio reflejado en los goles, dos asistencias de Fidalgo, una de Richard, un gol de Aquino, tremendo golazo que metió. Yo sí iba con cautela a ese partido debido a que la historia más reciente que hemos tenido, sí me podía marcar un precedente para decir quizás lo empatemos, pero como ha venido jugando el equipo a lo largo de esta temporada, pues sí confirma lo que ha sido esta temporada. Falta todavía lo más importante que es la liguilla, pero bueno, este fue un gran paso que se dio hacia la liguilla y hacia el siguiente partido, que es el más importante del torneo, la final adelantada, sin lugar a dudas. El partido que se va a repetir en mayo, entonces creo que ese 3 a 1 confirma la solidez de la América, confirma para lo que estamos y bueno, también el gol que nos anotaron fue una desconcentración, pero bueno, hay que mejorar todavía mucho la defensa, lo que nos está fallando todavía es mucho la defensiva. Jorge está perdido, comete errores muy básicos, muy de primaria, muy de escuela. No sé qué esté pasando por su cabeza, si los llamados a la selección le estén afectando en el sentido de elevarse mucho y no aterrizar en su realidad, entonces hay que mejorar mucho en la defensiva. De ahí para adelante, bueno, tenemos una máquina poderosísima hacia el frente y Bruno está haciendo que se consolide la defensa, se le están dando muchos minutos y yo creo que al final Bruno con Cázares van a van a ser los centrales fijos en la defensa. Tal vez Aguilera pueda llegar a acomodarse después en la lateral, que para el partido Tigres empezó con Bruno y Aguilera, entonces también está probando todavía cuál es esa pareja perfecta que puede llegar a encontrar. Hay que esperar, yo creo que llegamos muy bien para el siguiente partido, creo que todo se ha conjugado para que ésta sea un partido espectacular, definitorio totalmente. Ellos están muy ansiosos por enfrentarnos para así marcar un nuevo récord de victorias. Nosotros sí los queremos enfrentar porque es el mejor partido que se viene a lo largo de la temporada, pero no con las ansias así como ellos. Creo que si llegamos a ganar, que espero que ganemos y de verdad confío mucho en que ganemos, va a ser un buen paso hacia adelante, nos pondría en primer lugar, que para mí no es lo importante en este caso porque si terminamos primero y nos echan en cuartos, no sirvió de absolutamente nada. Yo quiero que se consolide más este equipo, que llegue a ser mejor cada día, que las fallas que todavía hay se eliminen lo más posible y que lleguemos a mayo como un equipo súper poderoso, imbatible y que todo el mundo le tenga respeto y nadie lo pueda derrotar. Eso es lo que espero. Cruz Azul ha hecho bien las cosas, obviamente. Va a tener dos bajas, la del técnico y la de Pablo Aguilar, pero ellos tienen muchos recambios, tienen una muy buena banca. Entonces va a ser un partido importantísimo que si me preguntan un resultado, podría decir que podría terminar empate sin problemas. Yo creo que va a ser un partido de ida y vuelta y de mucha construcción y en la media cancha muy trabado. Va a depender mucho de lo que hagan los tres medios, Fidalgo, Sánchez y Aquino. Yo creo que ahí va a estar la clave para saber si nos echamos para atrás o vamos hacia el frente. Se define la liga ahí, la liga en el sentido de la tabla. Ya la liga está definida en el sentido de que ya estamos calificados y nadie nos va a bajar de ahí. Vamos a recibir todos los partidos en casa en un principio. Entonces eso ya está definido. Es un partido para irle midiendo el agua a los camotes de cara a la liguilla, creo yo. Y de ahí ya faltarían dos fechas y a cerrar con todo y el repechaje una semana de descanso que nos caería bien. Lo más importante que pasó esta semana y que acaba de suceder, estamos grabando este podcast. Finalizado el partido con la bilis en la boca todavía y con la sorpresa de lo que pasó en la cancha del Estadio Azteca, donde no vinieron 11 futbolistas a jugar de Honduras, vinieron 11 caníbales a jugar a la Azteca. Impresionante la cantidad de patadas, la cantidad de hachazos, la cantidad de violencia que aplicaron los jugadores del Olimpia. Que no sé si llamarles jugadores, pero no son jugadores, son caníbales. De verdad me sorprendió mucho el nivel de violencia que aplicaron desde el minuto cero con ese pisotón sobre Córdoba. Y eso es asombroso en el sentido de que muchos se están quejando que porque perdimos 1-0. Sí, perdimos una desconcentración, se abrió el marcador, mucho, mucho exceso de confianza por parte nuestra. Se creía ya finiquitada la llave desde un inicio. Entonces, mucho exceso de confianza, se perdió, sí, se perdió. No está bien perder, no, pero creo que también llega en un buen momento esta derrota previo a un partido importantísimo. Porque esto les va a hacer sacar las agallas y el coraje debido de esto. Pero en cuestión de con Kakáfi, en cuestión de la competencia, no puede seguir pasando esto. Aparte de esto, lo que pasó con el equipo haitiano que no tenía dinero para viajar y que le tuvo que prestar la con Kakáf dinero para rentar un vuelo charter. Por favor, prestar. No le tienes que prestar. Es un equipo que está participando en tu competencia. Dale el dinero. Pero dile, aquí está el subsidio para que tú viajes, para que compitas, para que tu liga crezca, para que tus jugadores crezcan y destaquen. No, les presto. ¿Cuánto dinero no se mete la con Kakáf? Cínica, sinvergüenza. ¿Cuántos embrollos no está metido la con Kakáf con el FIFA Gate? O sea, y todavía con ese cinismo y todavía en tu mayor competencia como confederación, no poner bar. Por Dios, o sea, es un lavado de dinero impresionante de la con Kakáf. O sea, omite cosas, se hace de la vista gorda. El pisotón a Córdoba. La lesión a Chucho López. El cabezazo a Nico Benedetti que quedó desmayado. La patada a Ochoa. Eran unos carniceros completamente los que vinieron a jugar. Eso no puede seguir pasando. Yo entiendo por parte de la gente de Honduras, Guatemala, El Salvador. Todos en Centroamérica al mexicano le quieren ganar en todo. Nos odian de cierta forma que en una competencia nos quieren ganar. Es válido todo eso, pero de esa forma no se puede hacer. Ahí está el caso de Cuauhtémoculanco que lo lesionaron en una entrada fatal. Ahora Chucho López, por Dios, Chucho López. Y todavía sale el técnico a decir que por la velocidad de los jugadores de la América, sus inútiles jugadores no alcanzan a llegar y pum, lo truenas. Por favor, eso no es una justificación. De verdad, la CONCACAF debe de cambiar muchísimo protocolos, apoyos a los equipos menores, a los países menores. Todo lo tiene que cambiar, tiene que ser una... Y ahora está planeando para el 2023 hacer una competencia aún más grande, con aún más equipos mediocres, por así decirlo, sin ofenderlos. Con equipos aún más amateurs. Y todo ese dinero se lo va a embolsar en vez de invertirlo para mejorar. Si los de arriba crecen, crecen todos. Pero no he entendido eso de la CONCACAF, que es un nido de mafiosos. De verdad, es impresionante todo el dinero que se llevan y que no pueden hacer un cambio favorable hacia los equipos de la confederación. Están peleando más de que los equipos mexicanos no vayan a Libertadores y crezcan el nivel de la confederación a seguir mediocremente aquí compitiendo con equipos llaneros. Perdón para los equipos llaneros de México, pero tienen mejor nivel los llaneros de aquí que cualquier equipo de Centroamérica o el Caribe. Es impresionante que no quieran mejorar la confederación. No la quieren mejorar porque el conocimiento les causa pérdidas de dinero. Pero bueno, se perdió muy mal. Los cuatro casos que dije, Ochoa, Benedetti, Chucho y Córdoba, fatal lo que les pasó. Esperemos que la fractura de Peroné de Chucho López mejore rápido y que regrese rápido. Difícil y se vio en el juego que los jugadores no querían arriesgar de más. Es obvio que no quieren arriesgar con un equipo tan bajo de nivel en una competencia tan bananera. No quieren arriesgar su carrera. Es obvio y es lógico. Cualquiera haría lo mismo. No se les puede recriminar el no haber hecho más cosas cuando nada más los estaban golpe y golpe y golpe y golpe y golpe. Pero bueno, ya me desahogué. Ya saqué lo que traía. Y afortunadamente, si así se puede decir, el siguiente paso, o los siguientes pasos ya son puros equipos americanos. Afortunadamente, por así decirlo, ya sabemos que a veces también nos complicamos nosotros mismos ese camino. Nos tocaría el Portland del 27 al 29 de mayo de abril. Abriendo allá, obviamente. Esta derrota también no nos sirve mucho de cara a semifinales ya que se suman puntos. Ahorita solamente tenemos tres por la victoria. En el partido de ahora no sumamos nada. Entonces tenemos tres. Portland, bueno, los otros que podrían estar interesados sería el Filadelfia, que ganó sus dos partidos y Atlanta, que también ganó sus dos partidos. Entonces tenemos que mejorar mucho frente al Portland. No va a ser un equipo cualquiera. Ya es un equipo de mejor nivel. Hay varios ex jugadores de la Liga MX como Chará, que jugó en Monterrey y que anotó dos goles en el partido contra el Maratón. Es un jugador muy peligroso. Es la estrella del equipo. Hay que seguirlo. Pero también está un bad ranking que jugó en Pumas y en Chivas, que bueno, no tiene para mi gusto, no tiene un buen nivel. Y creo que el burro puede hablar por él para que se deje ganar. Bueno, es un chiste, pero no va a ser fácil Portland. Hay que mejorar muchísimo. Y creo que esta derrota al final de cuentas llega muy bien en todos los sentidos. Si se van a buscar los dos campeonatos, se deben de buscar con todos y sin pretexto. Tienen que jugar de aquí en adelante todos los titulares cada partido. Afortunadamente o desafortunadamente, después de cuartos de final, se para la Liga de Campeones y regresamos hasta agosto. Nos conviene y no nos conviene porque dos cosas. En agosto vamos empezando nuestro torneo. Entonces van a estar un poco fríos los jugadores. Esperando los que regresen de Copa Oro, de XYZ, Córdoba, que va a estar en Tokio. No lo vamos a tener. Entonces hay que esperar. No nos conviene mucho ese parón de casi tres meses, cuatro meses. De cara a las semifinales, si es que pasamos por el Portland. Espero que así sea. Portland es un buen equipo, pero somos más que ellos. Yo lo sé. Entonces nos conviene y nos conviene el parón. Puede ser Atlanta o puede ser Filadelfia en semifinales. Pero paso a paso. Portland es el siguiente destino. Va a ser un muy buen partido. Cerramos acá. Es muy importante. No se les da esa ventaja. Y esperar que mejore todo esto de cara al partido contra Cruz Azul. No hay gente todavía. Todavía no se va a abrir el estadio. Yo creo y espero que para Liguilla se pueda abrir y podamos estar ahí. Y como cada semana les digo. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Es importantísimo que se suscriban para seguir apoyando este proyecto. Darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que subimos. Si no nos siguen aún ni en Spotify, ni en Apple Podcast, ni en ninguna de las plataformas de podcast. Háganlo para saber cuándo subimos el podcast semanal. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok. Subimos contenido totalmente distinto en cada una de ellas. Y nos ayudaría mucho a que nos sigan también para crecer esta comunidad. Como cada semana, les mando un abrazo. Esperando que estén bien, que cuiden a su familia y ustedes. Y esperando verlos para darles un abrazo de gol en la cancha muy, muy pronto. Esperando un campeonato. Adiós.